Leo R.D. La Incuperable Pega a ti mamá 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 Te lo digo en inglés pa' que busque el traductor Tú sabes que es lo que pasa si me da pa'l calentón Yo te prendo todos los barrios atentan mis dos cojón Y saben que no me apago que yo siempre sigo on Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, pa' todos estos cueros yo soy mamá Eh, ya bloque rico tu mamá Maldita, pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Yo soy mamá, eh, en tarima yo soy mamá Eh, ya bloque rico tu mamá Maldita Black dick, bitch What's up my dick What's up my dick Black dick, black dick, black dick Pega a ti mamá Pega a ti mamá Pega a ti mamá Pega a ti mamá Cero go que estos cueros rejugados Dime linda si tú no le has llegado Yo me le subo arriba y te lo dejo degranao Esto se mastica y traga más capas y reventao Siempre estoy en alta y una nota jamaiquina Tempo te pa' eso que esa vaina te fascina Me queda en mi banda con mi show en la tarima Yo tengo derecho a corona, me soy ladita Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, pa' todos estos cueros yo soy mamá Eh, ya bloque rico tu mamá Maldita Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, en tarima yo soy mamá Eh, ya bloque rico tu mamá Maldita Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Lejo R-D, produciendo. Tú sabes quién soy ya, la insuperable, la mami del swagger. Compro Records, la compañía del dinero. Toxicrow, la máquina de cotorra Jaín, Rista y TV Show Ramfimillones, Franky en el VIP Ay, Dinomo, la sombra Fue el león que dijo Rompe los promos Angel Flow